¡Buenos días mi gente! Acabo de llegar aquí al cortijo me voy a arreglar los animales y ya está la jefa ahí con su... ¡Jajajaja! 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 Sí, yo creo que ya, ya ¡Jajajaja! 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 Bueno, es más que yo solamente soy el que tengo que hablar, ¿eh? Es el que tengo que escribir. Sí, vamos a cambiar los papeles a ver cómo te sale a ti. Y tanto. ¡Mmm! ¡Verdad! Bueno, ¡vamos! ¡Vamos para la báscula! Me te has puesto la camiseta de tirantes, ¿no? Sí, ¿por qué? Ah, no, pues nada. Es para empezar más, ¿no? Ya, sabía yo que era por algo. ¡Vamoo! Ya no me puedo quitar más nada. No tengas miedo, si ahora ya no puedes decir nada. Ya un tomate. 115 puntos con 200. 115 puntos con 200. Y la semana pasaba. ¡Jajajaja! 115 puntos con 300. Mi gente, he perdido, he perdido 100 gramos. Bueno, no has cogido, no has cogido, no has cogido. Eso es verdad, sabía yo no me salió. Pero solamente he perdido 100 gramos. A lo mejor es posible que haya cogido músculo, porque estamos toda la semana recogiendo jaulas y es posible que haya recogido músculo. Que también, que también puede ser. Que dicen que el músculo pesa más que la grasa. Sí, es verdad, tiene toda la razón. La tranquilidad que yo tengo, que bien lo he hecho. He perdido 100 gramos nada más. Bueno. ¿Por qué vamos a dar? ¿Has cogido? No, pues lo importante. Eso es lo más importante. Eso es lo importante. Y otros 3 kilos que no, 3 o 4 kilos que no he cogido, pues 4 kilos. Está de lujo. Mi gente, siempre, siempre para arriba vamos a tomar el café que no lo hemos tomado y nos vamos para el campo. Que paséis un feliz jueves y que todo salga de lujo. Siempre para arriba mi gente. Siempre para arriba. No, 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 no.